El sabor de lo que fue el Spanish Harlem Orchestra, como bien dice Rigoberto, una orquesta que realmente cuadradita, un relojito suizo, como se puede decir. Y hace mucho, pues, o sea, que una orquesta es una organización, pues, en la cual lo primero que tiene que existir es disciplina. Y Oscar Hernández es un músico muy profesional, tiene una trayectoria, pues, impresionante. Más de 40 años en la noche de la música. Oscar Hernández, para los televidentes de hoy, es lo que te conviene, ha sido pianista nada más y nada menos que de el grupo folclórico y experimental en el Nueva Yorkino. Ha sido pianista de El Conjunto Libre, de Rey Barreto, de Rubén Blades. Ha sido músico de sesión del Seofania. Su piano y sus arreglos están en discos de Ismael Miranda, de Cho Feliciano, del Conde Rodríguez, de Augusto Betancourt, en fin. Dirigió el famoso 70 Carabalí, de los ochentas, ¿no? Tuvo, tengo un proyecto personal, el Sey del Solar, solamente de instrumentales, esos dos discos. Exactamente. O sea, eso, pues, te da, pues... Estuvo en Broadway también, Oscar Hernández. Ah, verdad. Por Simon. Claro, sí, 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 sí. A The Cayman, claro. Claro. No, sí, un musicazo, un musicazo. Entonces, ese músico, pues, con esa trayectoria, esa experiencia, pues, ha juntado, pues, un grupo de gente talentosa, ¿no? Empezando por Rey de la Paz, a quien él conocía de la época de Rey Barreto, ¿no? A Marcos Bermúdez, a Miss Froman, a Dan Regan. Estamos viendo ahorita, mira, a Reinaldo Jorge, que dobleteó. Reinaldo Jorge dobleteó, el famoso trombonista puertorriqueño, sí, pues, dobleteó también con... Y hace un ratito veíamos al timbalero, al timbalero que es Luisito Quintero. Que trabajó años con Oscar de León. Ahí está, justamente está ahí Luisito Quintero. ¿Te acuerdas cuando estaba muchachito y hacía la campana, ¿no? Con Vladimir y Jorge de León en la feria. Exacto. Eso ya casi 30 años, ¿verdad? 30 años, sí. Y verlo ahora a Luisito ahí ya afiatado, cuajado. Tremendo timbal que se hizo esa noche. Un buen solo. Sí. Un buen solo. Impresionó. Impresionó. Un buen solo. Es que eso es lo que pasa, pues, que esta música, pues, un músico, un profesional de la música, una persona que se gana el pan con la música, evidentemente, hay que ver también el entorno en el cual está. Una orquesta como la España de Jarnet, por amor de Dios, cualquiera, pues, trata de pulirse, sacar lo mejor que tiene para quedar a la altura. Porque ahí estamos, pues, hablando con gente de peso. El bajista máximo también, tremendo bajo, muchachito, ¿eh? Sí, máximo rodríguez. Una columna vertebral, un peso, un afinque, increíble, pues. Entonces, eso, pues, y eso lo disfrutamos hace una semana. Ese sonido que nos dejó, pues, nos dejó, pues, así, caramba, espasmados. Tanta calidad. Empezó un poquito más tarde lo que yo esperaba. Pensé que iban a ser un poco más puntuales a las 8, pero empezaron 8 y 40, hicieron una hora exacta. A diferencia del año pasado que fue puntual el show. Ahora sí una demora, es verdad. Hubo demora en el show. La verdad que no, ya con el entusiasmo me olvidé de averiguar a qué se debió. Quería averiguar en su momento, ¿no? Porque incluso cuando salimos del hotel, hemos salido juntos con ellos. Han salido juntos ellos con la Fania. Han salido y nosotros hemos salido del hotel e incluso hemos estado una hora esperando en el estadio. Incluso ya hubo una descoordinación en el hotel porque yo les veía que subían, bajaban. No vamos, no nos vamos, ¿no? Entonces ahí no sé qué habrá pasado, sinceramente. Bueno, esas son anécdotas que ya no vienen al caso. Lo importante es que llegaron, tocaron y encantaron. ¿Te sorprendió que regresaran al año seguido? Sí, me sorprendió. Yo sinceramente creí que no iban a venir. ¿Por qué? Porque acá hay limitaciones propias del paso del tiempo que son evidentes. No hay que abundar en ellas. Y además que tengo entendido que si bien el año pasado el show de Fania fue un éxito, no fue comercialmente atractivo para cualquier empresario. No se perdió, pero tengo entendido, ¿no? Que sí, un margen que en todo caso no justificaría la logística que implica traer a Fania a los stars. Porque no es solamente contratar a Johnny Pacheco, es contratar, conciliar las agendas de 26, 27 músicos. Que 26, 27 músicos, de los cuales la mitad están en plena actividad todavía, es bastante difícil. Que todos coincidan en una ciudad dos, tres o cuatro días antes para que ensayen. Porque esa gente, mucha de esta gente se ha vuelto a ver del año pasado. Exactamente, eso iba. Del año pasado. Eso iba. Aunque a diferencia del año pasado, ahora el ensayo estuvo en la orquesta más afiatada. Ok. Porque el año pasado me acuerdo que habían rostros de preocupación. Por el ensayo. En cambio, este año ya hicieron en la orquesta, incluso lo vi más relajado, más tranquilo, antes del show. A diferencia del año pasado que lo vi un poco tenso. Incluso me comentaban varios músicos, sí, que falta aquí, faltaba afiatar. Ahora, estuvo la orquesta mejor, más afiatadita. Y que básicamente son los mismos músicos, básicamente. No, son los mismos músicos. Exactamente. Todos, todos. Vamos a ver otro fragmento, ya esta vez ahora sí, de Final Star, lo que fue el comienzo, lo que fue el preámbulo, como ellos siempre lo hacen, con lo que se llama la gran descarga Fania. Un poquito de descarga Fania y seguimos conversando con Rigoberto y aquí en Hoyos lo que te conviene. Oye, qué rico suena, las estrellas de Fania. Oye, mi rico suena, las estrellas de Fania. Oye, mi rico suena, las estrellas de Fania. Oye, mi rico suena, las estrellas de Fania. ¡Oye qué rico suena, las entrengavesmadras! ¡Oye qué rico suena, las entrengaves madras! ¡Oye qué rico suena, las entrengavesmadras! ¡Muy Valentín! ¿Dónde está el tercero de la mamada del Perú? ¡Se ha callado! ¡Voy Valentín! ¡Comen! ¡Voy Valentín! ¡Voy Valentín! ¡Voy Valentín! ¡Esta volumen ese va! ¡Voy Valentín! ¡Voy Valentín Pacheto! Ese era el ingreso que hizo la Fania Holestar, siempre presentado por Paquito Navarro y después la descarga Fania, donde se presentaron todos los cantantes. Rigoberto, vamos a hablar un poquito de los cantantes. Dicen mucho que las estrellas de Fania eran los cantantes, se decía eso, aparte de la gran calidad de todos los músicos que los acompañaron en las cuatro décadas de historia de la Fania. Adalberto siempre se encarga de ver el show con la descarga Fania, esta vez hizo, aparte de ese tema, hizo también el quítate la máscara. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo sentiste, Adalberto, la noche del viernes pasado? Adalberto tiene un timbre de voz grave y eso le ayuda a lidiar con el inevitable paso del tiempo y se mantiene, ¿no? El tema de descarga Fania puede ser un tema que Adalberto se lo sabe el de Dios, lo viene cantando hace 40 años, o sea que no hay problemas. Lo mismo Guídate la Máscara, que incluso lo grabó antes que descarga Fania con Barreto en el año 70, el famoso nombre Barreto Power. A mí me sorprendió el homenaje a Junior González, la cartera, un tema que tengo entendido, Adalberto nunca ha cantado ni grabado, ¿no? Pero sé que él era muy amigo de Junior y con un pequeño homenaje a este gran sonero, salió bien librado del tema de la cartera. Sí, se decía, incluso la noticia había salido cuando ya, antes del primer ensayo, que digamos, si va a ser la cartera, el homenaje, como tú bien dices, a Junior González, que falleció este año. Y creo que fue tal vez una iniciativa de Larry Harlow, que digamos, fue director musical, Junior fue uno de sus cantantes también importantes en la discografía. Basta recordar nomás que el que quizás fue el mayor éxito discográfico de la carrera de Larry Harlow fue el tema La Cartera, justo con Junior González. Sí, sí, además también Adalberto, como te digo, un cantante con un tono de voz grave, que con las limitaciones propias de Crono, sin embargo, se mantiene, estuvo satisfactorio, pasó la prueba Adalberto. Atendiendo también que esa gente, Adalberto tiene también sus años, ya 72, 73 años. Base 7. Sí, todos los cantantes, excepto, bueno, Cheo, Bobby Cruz son base 7. Ajá, Adalberto también. Adalberto, Cheo, Rubén tiene 68, 64, 64, Miranda tiene 62, y Quiñones tiene 50 años, que ha cumplido recién Domingo Quiñones. Domingo fue un invitado tal vez también especial, a diferencia del cartel del año pasado, el año pasado estuvo Ismael Quintana, que también sabemos por motivos de salud ya está retirado. Aunque yo he visto en internet, he visto vídeos en los cuales Quiñones ha cantado antes con la Fania, no es primera vez. No, no, no es primera vez, pero te refiero que aquí en el Perú, digamos, a diferencia del Frente de Cantantes, el año pasado estuvo Quintana, y ahora no estuvo, vino, aparte de Rubén, estuvo Domingo Quiñones. Claro, aunque recuerda que en un comienzo solamente quien iba a suplir a Quintana era Domingo Quiñones. Ajá, claro, lo de Blades fue, digamos... También fue una sorpresa, fue una negociación posterior. Exactamente. Incluso la publicidad inicial del concierto... La sin Rubén. ¿No? La sin Rubén. La sin Rubén Blades. No, Quiñones también es un cantante joven que tuvo un momento un poco oscuro en su vida, se ha recuperado, lo felicito a Domingo por eso, está muy bien, ha recuperado forma. ¿Para qué? Yo lo he visto anteriormente en Lima a Domingo, no estaba bien. Bueno, ahora, anoche, el día, anoche, digo, hace una semana, parece que fue ayer, anoche, no, sinceramente, parece que fue ayer, hace una semana, no, muy bien, muy bien. También Domingo tiene, pues, una experiencia, la experiencia que adquirió con el maestro Luis Pérez Cortés, pues, y los discasos que grabó con Luis Pérez Cortés. Ahora, hay una controversia a veces de Domingo como sonero, ¿no? Porque, digamos, Domingo ha estado también en esos duelos, en algunas ocasiones, con otros cantantes boricuas también, y, digamos, este, ha tenido opiniones a favor y opiniones en contra. Pero déjame decirte, Rigoberto, cuando salió Domingo en la secuencia dedicada a Héctor Lavó, me sorprendió mucho la frescura para improvisarlo. Yo creo que lo hizo bien. Además, no voy a tratar de decir una blasfemia que, entre todos, entre los cinco, tal vez, el más inventivo en los sonidos puede haber sido él. No sé, a lo mejor, faltándome respeto a los padres, ¿no? Pero te digo, me gustó mucho la intervención de Domingo, al comienzo caracterizando a Héctor con los letras oscuros, después votándose él solo, en un momento se puso la camiseta del boys, en un momento, y jugaba mucho con motivos peruanos, jugaba mucho con compositoras peruanos, con, ¿cómo se dice?, con referencias a Lima, con referencias al país. Entonces, para mí, yo creo que eso fue un punto importante, y que yo creo que puede haber pegado también, entre tal vez la gente que fue y que no era 100% salsera, y que resultó llamativo, oye, mira, está hablando de Perú, está hablando, jugando un poquito en los zoneos. Aquí hay varios comentarios, lo que tú dices. Claro, Domingo es un oro más joven que los que compartieron con el Tarima esa noche. Claro, y él más que nada no se refugió en lugares comunes en los cuales a veces caen los zoneos. Por favor, a eso voy, no vamos a... No voy a emitir juicio de valor, pero claro, son estilos, tendencias. Te decía, Domingo viene de una época, de un momento en su vida aseado, se está recuperando, quiere ganar terreno perdido, pero es una buena plaza hoy en día para un tipo de cantante con el perfil de Domingo Quiñones. Joven, good looking, como dicen en el ambiente, que eso vende, porque son de marketing, y un repertorio que tú sabes muy bien, no se agota en la música gorda, él hizo mucha balada en salsa, música romanticona que le gusta a la gran mayoría del público. Yo siempre he dicho una cosa, mi querido Eduardo, la salsa, la industria de la salsa, el negocio de la salsa como la industria, el negocio de la música, está dirigida a ese gran público que no le gusta la música. Al que le gusta la música, como a ti y a mí, no necesitamos publicizar para comprar los discos, ni para ir a los conciertos, Radio Bemba y estamos ahí. No, pero volviendo a Domingo, no, satisfactoria su performance esa noche del 23 de noviembre. Y para terminar un poquito, los emotivos peruanos, estamos viendo a Alfredo de la Fe, estamos viendo a Alfredo de la Fe. El año pasado él hizo pues la flor de la canela, y este año hizo todo vuelve, al violín, así que también fue un detalle especial de Alfredo de la Fe. Y Alfredo de la Fe también es, aparte de un musicazo, un tipo muy carismático, muy humilde, un pan de dios, un pan de dios. Habíamos mencionado que cuando salió el anuncio de la segunda venida de Fania a Perú, se mencionó pues a Domingo, se mencionó a Adalberto, a Ismael y a Cheo, y cuando faltaban ya pocas semanas llegó el batacazo, Rubén Blades. Yo pensé, yo pensé en algún momento que Rubén iba a ser el plato de fondo de Fania, o sea, digamos, en el orden de los cantantes. Pero pensándolo bien, creo que estuvo bien en el momento en el que salió. ¿Por qué? Porque tal vez, si hablamos del repertorio Fania, la música más fuerte, la música más dura, no fue necesariamente cantada por Rubén. Entonces, tal vez, si se hubiese hecho este orden de cantantes, y haber puesto a Rubén para el final, a lo mejor la efervescencia hubiese bajado un poquito, sin menospreciar lo grande que es Rubén como personaje de la salsa de todos los tiempos, pero tal vez su repertorio con Fania no es tal vez el más duro, no es tal vez el más fuerte. O sea, comparar cualquier tema con Rubén, por ejemplo, con Ana Caona, que es un estandarte de Fania con Cheo, entonces yo siento, no sé qué opinas tú, que sí estuvo bien, porque a mí me sorprendió, me sorprendió que saliera Rubén, en el momento que saliera, yo pensé que lo iban a guardar un poquito para después. Pero tú, ¿qué tal tú? ¿Cómo sentís? No, lo que pasa acá es simplemente, lo que pasa es que en Fania Austers hay, por así decirlo, ciertas reglas no escritas, hay una jerarquía que siempre se ha respetado, y a mí me sorprendió, Blades era un cantante más, ahí no es que él sea más que Miranda o que Cheo Canalberto, hay un mismo nivel, eso es lo que ha pasado, yo veo eso, yo no esperaba que Rubén fuera el plato de fondo. Ahora bien, claro, tú me dices que en Fania la música dura, depende mi querido Eduardo, porque al contrario, para mí Blades es la época sofisticada de Fania Austers, la época de Juan Pachanga, Si tu cariño, Prepara, La Palabra de Dios, que es una etapa que musicalmente, musicalmente y garamba, artísticamente, es un nivel increíble, pero que acá no es conocida. Más bien, he escuchado comentarios de gente que no le gustó mucho Rubén Blades. ¿Por qué? Porque ya tú sabes, quieren escuchar Plástico, escuchar Pedro Navaja, y todos saben muy bien que el maestro Rubén no se agote en eso. Para mí estuvo bien La Palabra de Dios, un tema que años que Rubén no cantaba en vivo con Fania, la última vez que lo cantó Rubén con Fania La Palabra de Dios fue en la gira del 80 para promocionar el disco Commitment, justo donde está el tema que es la autoridad de Cureta Alonso. En cambio, Sin tu cariño y Juan Pachanga sí los cantaba con Fania ocasionalmente hasta el año 2001, que fue la última actuación de Rubén con Fania. Es decir, después de 11 años, dato histórico, después de 11 años se juntaron las estrellas de Fania con Rubén en Lima. Exactamente. Es un dato histórico. Es un dato histórico. Yo quiero presentar ahorita, vamos a presentar un tema de Rubén, vamos a saltarnos uno del que estaba en orden y vamos a presentar justamente ese arreglo que es un arreglo difícil, el tema de La Palabra de Dios. Y ahí creo yo que en un momento la orquesta sufrí un poquito. Sí. Pero queda histórico porque fue oficialmente el primer tema, el reencuentro de Fania con Rubén. Exacto, después de 11 años. Y por eso tenemos aquí un ratito un fragmento de lo que fue La Palabra de Dios, Rubén Bláez con Fania de la Estad en Lima, Perú y en Hoyos lo que te conviene. La Palabra de Dios La Palabra de Dios Me dijiste adiós para luego procurar de mí Y regresará para darte amor 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 ¡Hasta el huevo! Y en ti cuando mi recuerdo quedó un río Y te decía que la palabra yo Me voy para Carolina, mozo Me voy montando una guagua que dice prohibido fumar Y prohibido comer a un amor que falló Y en ti cuando mi recuerdo quedó un río Hay pecador, hay que decidir la palabra yo Y en ti cuando mi recuerdo quedó un río Y en ti cuando mi recuerdo quedó un río Y por el amor de los días son tres Y en ti cuando mi recuerdo quedó un río ¡Hasta el huevo! Adiós ¡Ay, adiós! ¡Cuántas veces me dijiste adiós Para luego!